Buenas, bienvenidos a soñarcon.online. Bien, hoy me toca hablar sobre soñar con dientes torcidos. Bueno, soñar con dientes torcidos significa que estás pasando por una situación de la que te avergüenzas en tu vida real. Sin embargo, se refiere más al sentimiento que genera que a la propia situación. Atribuir esto a fuerzas externas significa querer minimizar la responsabilidad por malas decisiones y subestimar el esfuerzo requerido para tomar decisiones que beneficien a otros. Por tanto, el sueño acaba reflejándose en el pensamiento del soñador. Intenta comprender qué aspecto te está afectando más y trata de llegar a un punto de equilibrio en tu vida. El significado de soñar con dientes torcidos, sin embargo, no se reduce a esto y la interpretación correcta depende del análisis de sus variantes. Por lo tanto, para comprenderlo mejor y descubrir lo que su mente subconsciente quiere decir, debemos recordar el contexto en lo que ocurre durante el sueño. Bien, ¿qué significa soñar con los dientes torcidos? El sentimiento de vergüenza está directamente relacionado con el significado del sueño con dientes torcidos. A veces tenemos este sentimiento cuando la situación que ocurre en el sueño pasa en la vida real. Pero eso no significa que necesariamente te avergüences de tu apariencia. Puede deberse a una situación embarazosa que ha ocurrido. Sin embargo, es importante señalar que esto no significa que lo que sucedió sea realmente vergonzoso, sino que a ti te avergüences personalmente. Muchas veces nos condenamos a nosotros mismos a tener este pensamiento, cuando a la mayoría de la gente ni siquiera le importa lo que pasó. Nos preocupamos excesivamente por los estándares de los demás, lo que termina perjudicándonos a nosotros mismos. No tienes que culparte tanto. Piensa en cómo tratas a la persona más importante de tu vida. A ti mismo. Bien, ¿qué significa soñar con dientes torcidos propios? En este caso está tratando de resolucionar algo que no va en la dirección correcta. Por tanto, puedes verlo desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, podrías estar perdiendo el tiempo tratando de preocuparte por algo demasiado molesto y que te cause cierta incomodidad. Por otro lado, puede ser una indicación de que eres una persona optimista, que no te rindes fácilmente en tus metas. Y que lo dicho es cierto, mientras haya bambú, hay flechas. Es decir, mientras haya esperanza, puedes luchar por tus objetivos. Por lo tanto, debes reflexionar y comprender cuál de estas interpretaciones es la más adecuada para el momento de tu vida. Bien, y para acabar, ¿qué significa soñar con dientes torcidos y flojos? En este caso, aunque los dientes torcidos y flojos estén relacionados con un sentimiento de vergüenza, ver que se cae no significa que te estés deshaciendo de ese sentimiento. Por lo que está pasando no depende de tu voluntad. Aquí la interpretación está relacionada con un sentimiento de pérdida. Podrías perder algo que te importa en poco tiempo. Podría ser trabajo, amor o incluso una gran oportunidad. Estas cosas pueden salirse de control en ese momento y este sueño sirve como una advertencia. Ten cuidado de que las pérdidas no sean muy significativas en tu vida. Trata de cambiar tus decisiones de alguna manera. Bien, ya sabes lo que significa soñar con dientes torcidos. Si te ha pasado, ponlo en los comentarios para ayudarte a buscar un significado o interpretación. No olvides suscribirte para estar atento a todos los podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo.